En un encuentro que contó con la participación de diversas organizaciones sociales de Barahona, Santos Badía anunció el reinicio de los trabajos de acondicionamiento del emblemático Hotel Guarocuya, en el cual se instalará un moderno centro de formación y capacitación hotelera para la región enriquillo. Yo me voy a dar la cara, a decirle a ustedes, que no se va en el hotel de Barahona. Pueden que la región sur Barahona, virtualmente la región, tiene las mejores condiciones nacionales para el turismo de naturaleza. Que este plan de desarrollo de Barahona continúe su curso. Si esta escuela de formación es una parte esencial. Tras diversos cuestionamientos por la paralización de esta importante obra, el director del Infotep se comprometió a entregar el Centro Tecnológico Hotel Escuela Turística Guarocuya de noviembre a diciembre de este año. Que me comprometo primero a que de noviembre a más allá del 15 de diciembre, le entrego la escuela reparada. Ese maravilloso centro de formación técnico-volucionario en materia de tecnología y turismo, vamos a tener una mejor Barahona, una mejor de los de Guarocía, un mejor sur fecundo. Asimismo, instó a los barahoneros a trabajar unidos para propiciar y provocar el desarrollo turístico que tanto anhelan. Pedir al presidente que se tomen las medidas para poder funcionar en el aeropuerto mañana. Desde Barahona para Telenoticias, Kilsi Méndez.